Vamos a complacer al profeta del bron, estaba mortificado porque quería que yo le hablara de la problemática de Haití, lo que está pasando principalmente con las bandas, y que ya nosotros hemos estado hablando hace un año, un año y pico hablando de eso, inclusive Sonrisa tuvo un sueño, que se soñó una vez que habían cruzado la frontera, los vándalos, esa banda de haitianos, a la cabeza de Barbecue. Vamos a ver, vamos a ver ya la policía keniana, que ya está ocupando territorio, lo que nosotros pedimos, y ya lo está acuartelando. Dicen que la situación de Barbecue está difícil, porque ya lo tienen acorralado, pero está muy pegado de la frontera dominicana por el lado de Gimani. Vamos a ver, vamos a ver este video que nos enviaron directamente de Haití. Bueno señores, vengan a ver que ahora sí es verdad que Barbecue se encuentra en peligro. Los soldados de Kenia, señores, se tiraron a la calle, señores, con 8 vehículos blindados el día de hoy. Como ya pueden ver, señores, el corre-corre, el intercambio de tiro que hay, y hay muchísimos videos que andan por ahí donde ya los bandidos están hablando donde algunos ya tienen tiro, que están seguros que se van a morir, que se encuentran en una manera que ya saben que no se van a salvar. O sea que muchas personas ahora mismo, allá ahora mismo están heridas, o sea, de las bandas, de manera que los kenianos pisaron tierra junto con la institución de los SOA, allá en Haití. Y lo que está pasando ahora mismo, señores, en Haití, no es nada, absolutamente nada sencillo. Así que, señores, comparto este video con alguien. Deja tu comentario, qué opinas sobre lo que está pasando. Ya no es un juego. Bueno, señores, así está la cosa. Lo único que me preocupa es que la policía keniana lo está empujando, y están a un paso muy cerca de la República Dominicana. Y recuerden que yo siempre he dicho que por ese lado por ahí de Jimaní, Pedernal, Elia Piña, había que poner una barra militar, mandar de nuevo los tucanos a vigilar, que lo pedí aquí, porque por ahí estaban cruzando algunos vándalos haitianos para la República Dominicana. Y pero, vamos a ver cuando nos queda, que hace tiempo que hicimos este programa, porque a la gente, al saber, le llaman dicha, de la hecha brujería. Vamos a ver lo que nosotros decíamos meses atrás. Adelante, producción. Yo tengo entendido que con bandas no se discute, como que no hay negociación con bandas. Con las bandas no hay negociación. Para que lo sepan los policías kenianos, para que lo sepa el mundo. Las bandas, lo que hay que combatirlas, como la combate Noriega, como la combate... Nuestro gran amigo, nuestro gran amigo Bukele, del Salvador, como la combate Bukele. Con esa gente no se negocia. Esa gente hay que explicarle a la 29, sacar donde sea al VQS, sellar, porque eso sí, hay que sellar la frontera dominicana. Eso es, hoy mismo, esta misma noche, deben de preparar los tucanos que compró el presidente Leonel Fernández. Deben preparar tanques de guerra, tienen que preparar carros blindados. Tienen que incrementar la vigilancia militar y sellar, esta misma noche, porque mañana llega el equipo que ya no... Sellar esa frontera, cielo, mal y tierra. Oigan bien, autoridades dominicanas, lo que le está diciendo Pedro Aguiar, y a la policía keniana, que yo creo que es la orden que tienen que tener, con las bandas no se negocian, esta gente son criminales, violaron niñas, violaron niños. Por lo menos, eso ustedes saben, eso hace meses, que se dijo aquí, y yo hoy lo mantengo. Quiero mandarle un mensaje al magnífico jefe de la Fuerza Armada, el comandante Díamorfa, de que si esa banda cruzan para acá, comandante, no me esté hablando que lo van a ir a devolver, y que para ti, que yo qué. Es la 29, es la 29 que hay que aplicarle, comandante. Y hay que incrementar de nuevo, porque la situación ahora se está poniendo cada día color de hormiga. Y es mejor prever que lamentar. Vamos a ver lo que dice el magnífico comandante, amigo nuestro, amigo personal, un hombre karateka, igual que nosotros. El comandante Díamorfa, sobre el control de la frontera, sobre las bandas. Adelante. De hecho, ellos controlan parte de las aduanas de Haití, las aduanas que están en la frontera. Quiere decir que eso no es nuevo. Ahora, lo que se hizo eco en algunos medios del país, es que las bandas, la fuerza multinacional, está operando junto con la policía haitiana, los ha ido desalojando, ellos se han ido moviendo. Y ustedes saben que el área de más movimiento entre República Dominicana Haití y Puerto Príncipe es a través de Jimaní. Entonces, está cerca de Jimaní. Pero hasta ahora no tenemos ningún informe de que ellos se hayan acercado a nuestra frontera. El Teniente General Díaz Amorfa recordó que en la frontera hay hombres suficientes apoyados con herramientas... Comandante, comandante, los tucanos, tanques de guerra, más guardia, los lados de Pedernales y Jimaní por esos lados. Y también, comandante, no sé cómo están cruzando, pero no sé si por río, por mar, pero están llegando por los lados de Montecriti, y por ahí, por esos sitios, la Bahía de Manzanillo, están llegando muchos, muchos nacionales haitianos a la República Dominicana. Eso no se ha parado, el contrabando y el negocio. Ya estamos hartos de seguir recibiendo esa gran cantidad de haitianos en la República Dominicana, ocupando los hospitales, ocupando las escuelas y ocupando y llevándose parte del presupuesto nacional. Olvídense de los derechos humanos, olvídense de las Naciones Unidas, olvídense de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, porque cuando viene a ver, nos vamos a quedar sin pito y sin flauta. Y como lo he dicho muchas veces aquí, dentro de cuatro, cinco, seis años o diez años, vamos a tener un presidente apellido Pierre. Señores, los hospitales en el este, uno va en Higüey, por allá, por la otra banda, por esos sitios de Higüey, y uno no puede ir los dominicanos, porque es lleno, lleno, lleno los hospitales de nacionales haitianos. República Dominicana es un país pobre, nosotros no podemos cargar con eso. Y vuelvo y le reitero, se están cruzando, no sé cómo, sigue el negocio, están llegando guagua y están llevando, llegando muchos, muchos nacionales haitianos. Y si llegan los nacionales haitianos, que están llegando, ¿verdad? ¿Quién dice que dentro de ese grupo de haitianos que está llegando en este momento, cruzando la frontera, no hay algunos miembros de esa banda peligrosa, que todo el mundo sabe, que consiguió mucho dinero con el narcotráfico, y dando dinero, muchos dólares, ¿quién quita que lleguen a la República Dominicana? Vamos a controlar la entrada de los haitianos, y a sellar la frontera, y chequear por el lado de Montecriti. Vamos a comerciales, a ver qué opinan ustedes, sobre esto que dice Diamorfa, que no hay susto de la banda. Yo estoy preocupado, yo estoy preocupado de que esa banda crucen para la República Dominicana, o ya estén en la República Dominicana. Vamos a comerciales.